Bueno, ahora sí que ya empezamos nuestro trekking. Con una diarrea del copón, pero yo calculo que aguantaré las 10 horitas que nos quedan por ahí. Y si no, pues a mitad de camino nos quedaremos donde sea y ya está, donde mi cuerpo aguante. Nos vamos ahora desde Xange hasta Tal. Nos quedan la jornada, puede ser de 10 horas o una cosa así, como he dicho antes. Vamos a intentar ir todo el día por el camino secundario. Intentaremos no subir y bajar montañas porque hasta que no tenga lluvia en la descarga, no vamos a continuar haciendo esfuerzos. Así que hoy me probaré y si vamos bien, mañana ya empezamos a ganar más calidad. De todas formas, las subidas y las bajas las vamos a tener más igual. Pero intentaremos evitarlas un poco de lo que caben. Las pilotas dejamos ya en Xange. Y nos vamos con Jan, que nos va a acompañar toda la ruta. Venga, nos vemos luego. La esquina. Bueno, nos hemos frutado con Mina, que está elaborando Roxy, que es el alfón local de aquí. Tiene aquí un salampique y arriba tiene agua y mierda, supongo que es... Vaya María, ¿no? Esto que es para que no se seque lo del entro, oye, qué sé. Provo a una mujer medio pedo, supongo. Ok, no llamo a la mujer. Bueno, nos probamos. Bueno, esta pequeña aldea se llama Silly Socks. Porque están los burros de carga. Aquí tenemos una de las cascadas. Una de las que tenemos con el camino. Claro, es que no es un día a día. Yo también estoy aquí, ¿eh? Paramos a comer algo aquí en Champs, así ya va a estar. Dani acaba de salir, ahora se va a tirar el intestino. ¿Qué es? ¿Cómo estás, Dani? Estamos cagando mejor, hombre. Música Música Nos vamos a buscar a alguien que me pueda arreglar la chaqueta Que como es tan de primerísima calidad Me ha durado un día la cremallera A ver si por lo menos me la cambian Porque si no Y a ver que me arregla a mi la cagalera Hostia, te lo he hecho una mierda hoy Hostia, tú te podrías ver uno como este Mira, Toni con lo que bebes se podría hacer uno de estos ¿Estás fijado en lo de las botellas de cerveza, Toni? Sí, Toni, sí ¿Qué pasa? Mira qué te pasa tú Mira, mira Ah, sí Bueno ¿Tenemos detrás a Yam? Que estáis mirando Supervisando la imagen Así nos da vergüenza Sí, yo Toni, sí No, que queríamos contarnos un poco Después de cada día Hacer un breve resumen de lo que ha sido la tapa Porque hay muchas cosas que no grabamos y todo eso Por lo menos Os lo contamos para los que tengan que volver Bueno Es mejor venir sin cagaleras que con cagaleras Porque hoy hemos ido bastante rápido Hemos llegado aquí Estamos en tal Hemos llegado en En 5 horas Cuando hay gente que se lo tira con 10 Pero claro Ya, pero hemos venido por la carretera Hemos venido por la carretera Hemos atajado Pero porque como estaba jodido de la diarrea Pues No queríamos forzar la maquinaria de Toni Mira si hemos venido valientes Que antes de llegar aquí Hemos parado en un sitio Y hemos dicho No, no, no Pasamos tal Y llegamos al próximo Al próximo destino Pero no, no Y ando aquí Y me temblaban hasta las piernas ya Ya está bien Yo estoy bien Pero es que me he bebido un litro de Un litro de agua viniendo Porque no hacía mucho calor tampoco Y... Bueno, no lo voy a explicar No te faltan más detalles ¿Quién me manda a mí venir con cagaleras? Tardame de decirlo Tardamos un día en salir Porque la amiga ha cogido las cagaleras de la muerte Entre otras cosas Bueno Que coge una cagalera Dirá lo que dirá Y venga, nos esperamos Y salimos un día más tarde Y así te recuperas Hemos venido, la he cogido yo Y bueno, nada Mañana cuando lleguemos al próximo destino Ya os contamos como ha ido la etapa A partir de lo que habrá grabado Carmel